¿Qué te hicieron? Parece que te hicieron boudou ahí ahora. ¡Epa! Bueno, desesperado por la fama, a raíz del caso del estafador famoso que acostó más gente que Nicolás Cabré, ¿eh? ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Analizamos la obsesión por la fama. ¿Hasta dónde es capaz una persona para salir en televisión? Acá tenemos varios casos, dale. ¡A ver! Estafados por la fama, ¿qué estás dispuesto a entregar por tus 15 minutos? ¿Quiero ser famoso yo? Yo creo que tengo con qué. ¡Quiero ser famoso! ¡Quiero ser famoso! Ponerle que ya llegaste a la fama, ¿qué es lo que te atrae? Me gustaría, este... ganar dinero, ¿eh? Me gusta conducir, me gusta actuar. Yo quiero ser famosa. ¡Apa! Quieres ser famosa. Aquí lo que tengo que seguir... ¡Vamos! ¿Vos querés ser famoso? Da igual. Sí. La reaparición mediática del estafador de estrellas Luis Barrio Nuevo nos puso cara a cara operada con la dura realidad. Vivimos en una sociedad zarpada en obsesión por la fama que hay quienes son capaces de cualquier cosa con tal de figurar, aunque sea un toque. Sin ir más lejos, el grosso delío Pecoraro pasó de la ilusión a la desesperación y se dejó embaucar por el Bon Jovi corrupto. Este señor recibe el dinero que mi abuela me guardaba para que yo me junte los mangos. Sí. Mi abuela me guardaba la guita en esos secretarios que tenían los roperos de antes. Y le dije, ayer se lo conté mi papá, le dije, abuela, voy a hacer una inversión. Hay un señor que me dice que voy a poder comprar unos segundos publicitarios en Telefe y me dice, hijo, mi abuela, hijo, ojo con lo que haces con la plata. Yo tenía 800 pesos guardados. Y se los di a este degenerado para que me compre segundos en Telefe. Mis expectativas, como un idiota esperando ver el libreto que él me dijo que me iba a dar para ricos y famosos. Sépanlo, a la fama no se llega con guita. Bueno, tal vez sí, pero a la fama posta a posta se llega apelando talento. Y si no, pregúntenle al nene de E.T. que en la audición de la peli hizo llorar hasta el muñeco. ¿Es verdad que hay un alieno en esta casa? Sí, señor. Bueno, as you know, I'm from the government. I'm part of the United States government, and I am empowered to take that alien with me. Pero you can't take him away, he's mine. Bueno, the government is bigger than you are, Elliot, and I really, I have all the authority to take him, and I gotta tell you, I'm gonna take him. You can't take him. Well, I'm afraid I have to, son. You can't take him away, he's mine. But it's not my choice. The president asked me to come here and get him. I don't care what the president says, he's my best friend. And you can't take him away. That may be true, but the government tells me what to do, and I just follow their orders. Well, he's mine, and he lives with me, and he likes me. And he wants to stay here. He likes it here. Well, we wouldn't hurt him or anything. All we're going to do is talk to him. But I don't want you to take him away. Okay, kid, you got the job. Y hablando de jóvenes promesas y de estafados por Barrio Nuevo, hay solo un hombre que cumple con ambos requisitos. ¿A vos cómo te estafó, Diego? Bueno, nosotros nos conocimos en un boliche bailable. Y bueno, él me pidió que nos asociáramos porque le gustaba la onda mía. Bueno, obviamente somos del medio, nos estafó para vender dos minutos de publicidad para colmo de su misma casa de Telefe. ¿Cuánto dinero te sacó? 5.000 dólares a mí. ¡5.000 dólares! Mira, menos mal que le sacó la guita y no la onda, porque nos hubiésemos perdido la evolución de un genio de la TV. Diego Martín Suárez, hermoso nombre. ¿Cuántos años? 10. ¿A qué? Volvemos a entrar un segundito. El productor está ofreciendo de custodia, ¿no? Ahí, Diego. Rápido. Un segundito, déjame. Por favor. Un segundo, un segundo. Ah, te dije que no. Un segundo. Vanessa, hola, acá estoy hablando con el señor. No me saques mal. Me vas a tener que pegar para sacarte acá, ¿eh? No me vas a tener que pegar y en vivo. Vení por acá. Está bien. Diego, Diego, mantén la calma. Vení por acá rápido. Diego, Diego, mantén la calma, ¿eh? Entrá al bar, mantén la calma. Vanessa, ¿no me vas a permitir hablar con una persona? No, hermano, no me vas a permitir hablar. Dale, tómate. Doctor, doctor, doctor. Y agárrense, porque con todo este quilombo, Suárez volvió a las marquesinas y ahora en vez de bombones, le tiran flores. Es un secreto a voces. El humilde está soñando con la vuelta de Diego Suárez, un avión negro, se habla, dos bandas empatadas. ¿Quién es el ruchi que le tienen en Paraguay? Quizás sea yo. Yo cuando hablo de amigos, digo amigos, de verdad. No dejaron de reconocer lo que yo hago en el medio hace mucho tiempo, que es denunciar. Quiero agradecer a la gente duro de Omar, que alguno de los panelistas como Castanuela, que no lo conozco a él, porque él es nuevo, digamos, en esto, pero que me ha apoyado mucho ayer y el informe se ha titulado el Diego Suárez de la gente. Uy, avivate, Tommy, que te están pisando la manguera, ¿eh? Bueno, en fin, sigamos. Si hablamos del camino a la fama, es imposible no pasar por el mundo de los niños estrella. Arrancaste muy chiquitita a trabajar, muy, 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 muy. ¿Cuántos años tenías? ¿6, 5, no sé? Sí, arranqué a los 6 años. La verdad es que yo, en mi caso... Sí, yo la volví loca a mi mamá para llegar a esto. Creo que sí, en un momento lo que pasó es que se me fue de las manos a mí y a mis viejos también. Yo laburé de niña y con muchos niños. Claro. Con muchos padres de niños. Y digo, y la verdad es que cuando no es real lo que al niño le sucede... Si no le pasa al niño, sino que le pasa a los padres. No se sostiene. Digo, eso es lo que pasa. En algún momento el cuentito se derrumba. Es mucha la presión. Ok, no es por generalizar, pero en general los padres de los niños estrella están todos chapas mal. Miren este fragmento de la peli Bruno. La producción armó un casting trucho y situó a padres obsesionados por la fama para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar con tal de ubicar a sus hijos. Les tiraron las peores propuestas y hubo un par que ni se inmutaron. ¿Has oído con las pocas de animales? Sí. ¿Es que está bien con la aceleración extremadamente rápida? Sí. Ok. ¿Ahora siempre tiene que estar en la coca o puede simplemente freestylener? Sí, puedes freestylener, ponerla en la coca, etc. ¿Cómo cuánto se puede? Es de cerca de 30 lbs. ¿Con ella se pierda 10 lbs en el próximo mes? En el próximo mes, 7 días. Sí, sí. Si tuviera que hacer lo que pudiera. Si hubiera un problema de perder la vida, ¿podrías estar listo para que Olivia pueda hacer liposuction? Si ese fue el último resorte y ella no perdía los pobres, entonces, sí, tenemos que hacer eso. Tenemos que elegir tu bebé para ser vestido como un policía nazista y empujando un barro con otro bebé como un juanito en un oven. En un oven. Gracias. ¿Cómo se siente? Si tuviera el trabajo, eso es genial. Retomando al descubridor de estrellas a la inversa, ahora Barrio Nuevo dice que la sociedad lo odia, pero no por chorro, sino por talentoso. Menos mal que el estafador es él, porque si no era un candidato perfecto para el curro, ¿eh? La etapa ya fuiste condenado. Ya cumplí. Estoy dando la cara de una etapa. ¿Y ahora querés irme a hacer una nueva etapa? ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que te perdonan, Toti? Es el éxito. Para terminar, y a modo de moraleja, los dejo con este videoclip del casi recordado Orlando Netti que demuestra que la fama no se compra, se gana. Y estos pibes, sí que la ganaron, ¿eh? ¡La! Mira. 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 Como te doy, Salvador Iba. Mejor nos vemos en la playa. El mundo gira, que tira. Yo soy un barco, palmar. Y este amor a lo decente Más allá del que va Mira Como el poder todo sería Con mis manos en la playa El mundo gira querida Pero no soy un bando más Y este amor a lo decente Antes de final Los carentas que no hicieron el pasito sobre uno carentas Por ejemplo Me quedé absorbido en un pensamiento En la reflexión Cuando uno mira fotos de archivos propias Y se ve adolescente Dice por Dios quemen estas copias Me imagino gente que después alcanzó cargos gerenciales Suar que es uno de los tres tipos más importantes de la televisión argentina Con una bikini Así llegó Así llegó Con corpino Extraordinario sentido del humor Disculpenme pero estos pibes ya estaban pasaditos de adolescente Cuando hicieron este video Ya estaban Bueno Diego Suárez Me parece que es el personaje El mediático El merecedor de todos los elogios O crítica Para mí es un nabo Discúlpeme No Para mí es un nabo Y bueno para mí es un nabo No es lo mismo Lástima de Cataniela Boludo Para empezar no es un mediático Es un periodista Te puede gustar más o menos Pero no es un mediático Él no se dedica a aparecer por algo que le pasó en la vida privada Sino va a llevar materiales periodísticos Muchas veces se los aceptan Y muchas veces no se los aceptan Se termina retirando porque no se los aceptan Pero lo que no se interesa Pará Pará que les hagas Lo que no Renunció en vivo Hizo algo que vos jamás harías gordo Vos estás ratornizado en una silla Y Diego Suárez agarró el micrófono y dijo Yo no trabajo más en este programa Dijo a Mauro Yo no trabajo más y se fue Vos jamás harías eso A Mauro Viale además de A Mauro Viale No me desafíes A Mauro Viale No me desafíes Pero vamos a hablar un poquito en serio Porque el informe recorre una línea que me parece que es interesante Que es la gente que hace cualquier cosa por llegar a la fama A mí lo que me parece que detrás de En general No es un caso particular Pero creo que detrás de todas esas personas que intentan llegar a la fama Lo que hay es una necesidad muy grande de afecto Una necesidad muy grande de aceptación del otro De que lo vean De que lo quieran Y eso a mí me parece que es mucho más noble Que vaya un psicólogo a Castañeda Que vaya un psicólogo A ver